de terror. Un nuevo asesinato a sangre fría en la ciudad de Ica fue lo que ocurrió en la avenida San Martín, a pocos metros de un conocido centro comercial, ubicado en pleno centro de la ciudad. Según información policial, eran las 7 y 30 de la noche del 24 de abril. César Quirindongo, de nacionalidad venezolana, se encontraba frente a la cochera del centro comercial cuando en ese instante dos sujetos habrían llegado a bordo de una moto lineal y tras ubicar a su víctima le dispararon a quemarropa, hasta en 7 oportunidades. Perpetrado el crimen, fugaron del lugar para evitar ser reconocidos. Aún con vida el ciudadano venezolano de 30 años, fue trasladado de emergencia al hospital Félix Torrealba, en donde los médicos de turno solo pudieron certificar su muerte. sobrava los pasar. Está chocado en la ventana, ahí ambos al triple, vete. Ya. Ahí parece que han rebotado la bala. Ha rebotado bien el pilar de acá, ha rebotado la bala para allá, parece. ¿Aquí en ese pilar? Ha rebotado la madera, ahí está blanca. Ya, a esa madera blanquita que estamos viendo acá. podía haber entrado a la casa cinco disparos ya y ya y el de esta persona me dice que venía en una moto lineal hasta el lugar del crimen llegaron agentes de la división de investigación criminal de ica para recopilar información que pueda llevarlos a encontrar a los responsables de este asesinato la población iqueña se encuentra conmocionada debido a que en menos de un mes ya se han registrado tres asesinatos en esta provincia el primero de ellos registrado en la calle tumbes cuando presuntos sicarios a bordo de una moto lineal acabaron con la vida de un hombre realizándole varios disparos pero la violencia no se ha detenido ahí hace menos de dos semanas en el distrito de parcona un hombre fue interceptado y acribillado cuando se encontraba frente a una cochera y ahora este nuevo crimen que hace levantar las alarmas sobre la inseguridad ciudadana que viene tiñendo con sangre las calles iqueñas en plena pandemia esperemos que las autoridades no estén olvidando que el coronavirus mata pero la inseguridad también